Soy tormenta y la tempestad De un mar en calma que no volverá El guardán del secreto vital Lo que me alimenta que eres Omar Me hundiste para verme ahora Los que te sirvieron ya no están Los grandes seres desaparecieron Fui yo quien te trajo hasta aquí Que serías tú sin mí La inocencia partió y nunca regresó Deja que muera otra vez Sabes bien que volveré a nacer Deja que muera otra vez De las penitas de mi piel resurgiré Cúlpame, ¿quién soy yo? Ves llorar y hasta aprovechar La última gota de mis sentimientos Me empujaste al río Se viste en camino los años a mi tiempo Este corazón avanzado sin piedad No olvidará jamás Y una espía en maíz Corazón o bromas para casi más delusión ¡No! 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 Los que te sirvieron ya no están Los grandes seres desaparecieron Fui yo quien te trajo hasta aquí Que serías tú sin mí La inocencia partió Y nunca regresó Deja que muera otra vez Sabes bien que volveré a nacer Deja que muera otra vez De las penitas de mi piel resurgiré ¡No! 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 De las penitas de mi piel resurgiré 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 ¡No! De las penitas de mi piel resurgiré ¡No! De las penitas de mi piel resurgiré Gracias.